¿Qué es la diabetes mellitus? Hola, hablemos de la diabetes mellitus. Es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce el páncreas. Y la insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre. En general existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es causada por una destrucción de las células del páncreas que producen insulina. La diabetes tipo 2 se produce porque las células del cuerpo no responden de manera adecuada de insulina. El páncreas intentará liberar más insulina, pero aún así los niveles de azúcar subirán. Es importante hablar de esta enfermedad, ya que en las últimas tres décadas el número de diabéticos tipo 2 ha aumentado drásticamente. Además, aproximadamente el 40% de las personas que tienen esta enfermedad aún no lo saben. Con el tiempo, la diabetes va dañando los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y afecta principalmente al corazón, los ojos, los riñones y los nervios. Es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores. Ahora, ¿sabes quién tiene riesgo de padecerla? Existen algunos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad, como lo son el sobrepeso u obesidad, actividad física menor de 3 días a la semana o no realizar actividad física, tener más de 45 años, tener padres o hermanos con diabetes tipo 2, haber tenido hijos con peso de más de 4 kilos al nacer, haber tenido diabetes mientras estaba embarazada. Nosotros, al ser mexicanos, tenemos un riesgo intrínseco a desarrollarla, así como otras personas, como afroamericanos, asiaticoamericanos, entre otras. Se recomienda que acudas con tu médico al menos cada 3 años a partir de los 45 años para evaluar la posibilidad de que padezcas esta enfermedad, y cada año si ya eres periodiabético. Recuerda, yo soy UAS LP y yo me cuido.